Nos encontramos en este caso en contacto con Franco, papá de Lolo, para hablar acerca de un encuentro que se va a realizar justamente aquí en el departamento de San Martín, específicamente en Palmira, esta noche, y tiene que ver con una presentación de una obra de teatro a beneficio de Lolo. Queríamos que principalmente nos hables un poquito de la situación actual de ustedes y para qué necesitan este dinero, ¿no? Para que la gente que todavía por ahí no los conoce los pueda conocer. Bueno, hola. Primero, gracias por el espacio. Iniciamos esta campaña Solidaria, que todos conocen como todos por Lolo, con mi esposa y en favor de nuestro hijo, Lorenzo. Todos lo conocen como Lolo, cariñosamente, ¿no? Pero se llama Lorenzo. Es nuestro hijo de un año y hoy cumple 11 meses. Él fue diagnosticado con AME Tipo 1. Y comenzamos con esta campaña Solidaria a través de las redes para intentar conseguir los fondos para comprar una medicación que existe, que es muy nueva y que se aprobó este año en nuestro país para tratar de su enfermedad, que se llama Solgesma y que cuesta aproximadamente 200 millones de pesos. Bien. ¿Es un medicamento que qué es lo que lograría justamente o cómo beneficiaría la salud de Lolo en este caso? Bueno, Lorenzo por su enfermedad tiene un gen fallado, que es el gen que se encarga de pasar la información a su cuerpito para que produzca la proteína, para que sus músculos tengan fuerza. Entonces, a raíz de esa debilidad general que tiene, ustedes quizá lo han visto en alguna fotito o en algún videito, quizá les están mostrando ahora, que está conectado a un tubito que es un respirador a través de la tracheotomía que come por un botoncito y que está en una sillita de ruedas. Esta medicación lo que hace es implantar una copia funcional del gen a través de un adenovirus y a partir de allí su enfermedad se detiene. ¿Por qué es esto? Porque su enfermedad es degenerativa. Los niñitos con el diagnóstico de Lolo, antes de estos tratamientos que ahora han aparecido a nivel mundial, fallecían antes de cumplir los dos añitos. Y esto, bueno, plantea una revolución para nosotros, es esperanza de vida porque detiene la mancha de su enfermedad. Y no solo eso, sino que al poder producir la proteína que los músculos necesitan para tener fuerza, va a ganar un montón de hitos motores y de calidad de vida que a nosotros nos permitirían, como familia, soñar una vida fuera de la internación domiciliaria. Y que Lolo esté menos tiempo en terapias y más tiempo jugando, como debía hacer cualquier niño. Llevamos recabados aproximadamente la mitad de los fondos que necesitamos. Hoy tenemos una cuenta que está abierta a beneficio de Lorenzo, en el banco de la provincia de Córdoba. Aproximadamente 98 millones de pesos. Y estimamos que, con algunos eventos que nos quedan más, vamos a llegar a algunos fondos más. Y la semana pasada hemos conocido que ya salió una resolución del Juzgado Federal que el Estado Nacional y la Obra Social de Lolo tienen que cubrir el monto que falta, que nos resta juntar. Pero bueno, todavía no hemos tenido noticias ni novedades ni se han comunicado con nosotros respecto de que esto se esté cumpliendo. Así que seguimos haciendo fuerza para que Lorenzo tenga su tratamiento y lo tenga antes del 18 de diciembre. Esta fecha es importante porque él cumple sus dos años, porque esta medicación se puede colocar hasta los dos años de vida. Está aprobada para colocarse hasta los dos añitos. Y nos queda solamente un mes para eso. Bien, esto es una carrera contra el reloj, decimos, ¿no? Pero Lorenzo en este caso no es el único niño a nivel nacional que está necesitando de esta medicación. Hay muchos niños que están en la misma situación y esta lucha es también por todos ellos, ¿no? Sí, lamentablemente son muchas de las familias que nos atraviesan el ángel y esta problemática que hoy a nosotros nos aqueja es una enfermedad que es poco frecuente. Dentro de las poco frecuentes es de las más frecuentes. Y son un montón de niñitos los que están buscando también esta medicación para detener el avance de su enfermedad, que es una enfermedad muy cruel y para ganar la vida de vida. Espero que nosotros a través de esta campaña podamos visibilizar esto lo suficiente para que otras familias el día de mañana no tengan que hacer lo que nosotros hicimos, sino que sean de acceso para todos. Bien, bueno, en este caso, aquí en San Martín, esta noche se va a presentar una obra de teatro justamente a beneficio de Lolo y se han realizado anteriormente también otras presentaciones. Fundamentalmente, ¿no? Invitar a toda la gente de Mendoza, de la zona esta, que participen, ¿no? Sí, realmente, bueno, encontramos en Mendoza una segunda familia de Lolo. Una de las mejores amigas que tenemos es de allá de Mendoza y con toda su familia y a través de Andrea y Rodrigo de la ONG, de cadena de favor, de cadena de relevo, están llevando adelante una campaña de Lolo cuando es cierto que hay gente que me ha llamado de Mendoza y pensando que Lorenzo vive allá, es increíble cómo la gente se ha sumado a todos los eventos que se han generado desde allá. Nosotros nos seguimos siempre muy cerquita y bueno, y particularmente hoy invitamos a todos a que se lleguen al Cine Teatro Colón a ver esta obra de teatro, va a estar espectacular, va a ser súper lindo y haciéndolo sabiendo que con su entrada van a estar aportando un granito de arena más de la causa. Bueno, Franco, esperamos que todo se solucione y pronto, ¿no? No necesariamente justamente el 18 de diciembre, sino antes y que pueda, en este caso Lorenzo, tener su medicamento, ¿no? Así es, le agradezco muchísimo el espacio y la verdad que sí, no necesariamente tendría que coincidir con su cumpleaños, mientras antes se lo coloquemos, mejor es. Así que bueno, haciendo fuerza para eso y con la esperanza de que lo vamos a lograr.